No quisiera adorarte porque comprendo que llevaría tu alma mis crueles penas que te haría desgraciada con mis amores que llevan siempre el sello de mis tristezas que llevan siempre el sello de mis tristezas Y sin embargo te amo como a ninguna odiarte en mis delirios jamás pudiera y grabados en mi alma llevo tus ojos de esos ojos que tanto daño me hicieron Más hoy sé que es preciso que yo te oculte la pasión gigantesca que mi alma encierra Te adoraré en silencio como se adoran los sepulcros que guardan queridas prendas Aspiraré el aroma de tus encantos siguiendo por doquiera tus mudas huellas Y cual la débil sombra que el cuerpo deja seré tu compañero sin que lo sepas Seré tu compañero sin que lo sepas Aspiraré el aroma de tus encantos siguiendo por doquiera tus mudas huellas Y cual la débil sombra que el cuerpo deja seré tu compañero sin que lo sepas Seré tu compañero sin que lo sepas Estoraré el aroma de tus encantos siguiendo por do Sacramento